Amigos, amigos, amigas y familia, hemos visto muchos videos, yo he visto muchos videos en YouTube de lo que recogen en la basura aquí en Estados Unidos. Yo quiero hacerles uno porque me lo han pedido y voy a hacerles uno. Ahorita en el área donde yo vivo, pues no es un área de millonarios, ¿verdad? Pero pues sí tiran, sí tiran cosas. Les voy a dejar unos pequeños fragmentos y unos pequeños videos para que vean qué es lo que tiran y espero lo puedan compartir. Y pues voy a hacer un video especial para eso, voy a buscar un área de ricos para que vean. Son televisiones, ¿para qué les digo? Son muchas cosas las que tiran. Yo a veces paso por los lugares y quisiera llevarme todo. Y pues no, no se puede porque yo vivo en un espacio muy pequeño, pero nomás para que se den una idea de lo que la gente tira aquí en Estados Unidos. Aquí les dejo este video. Este video son cosillas que encontré aquí alrededor de donde yo vivo y espero les guste. Saludos pues. Y esperen otro video que se llama Yo Soy Manuel. Ese es un jardinero. Siempre he querido hacer un video así. Si ustedes lo apoyan y lo comparten, yo lo voy a hacer. Miren lo que tiran en California, lo que tiran aquí en California. Son cosas, miren, que allá en México las pueden usar una mesa de niño. Un respaldo de cama, miren, eso ya tiene días ahí. Vamos a ver qué tiene esta bolsa. Son las patas. Son las patas de eso y ahí está el forrito. Miren. Vamos a ver si encontramos algo más aquí por la calle. Y miren, una base completita. Cuidado con el noz. Limpio. No hay popó de perro. Bueno, miren, una base completita. Completita, miren. Hasta con llantas. Un abanico. Y el respaldo. Esto es lo que tiran aquí en California. Miren. Ahí está. Y eso es nomás en las pasadas que doy. Voy a hacer un video. Si ustedes comparten este video y llega a mil vistas, voy a hacer un video especialmente de esto. Miren el sillón ese. Vamos a ver si está, vamos a ver si está bueno. Están. No caminé ni dos cuadras. Vamos a ver. Buenísimo. Y esto es piel, eh. Es cuero. Es piel. Buenísimo, miren. Esto es lo que tiran aquí en California. Buenísimo. Para descansar. Y está, está chingón. Una limpiadita. Y queda bien perro. Esto es lo que tiran. Esto es lo que tiran aquí. Y no caminé ni media milla de cuadras. Ahí está, miren. Chequen eso también. Es basura. Ahí lo pusieron. Más que ya no me puedo meter ahí porque es algo privado y me da un poquito miedo. Pero eso es una silla. Eso es un, no sé, es una soga. Pero si me imagino está una silla ahí. Se ve bueno, un poco rota. Pero está buena, miren. Son de las cosas que nos vamos encontrando. Aquí, miren. Basura. Miren. Miren eso. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Voy a un mandado, pero aquí me voy a parar. Chequenlo. Eso es lo que tiran. No está muy buena, pero te hace un pinche parote machín. Pinche escritorio ahí en la casa de volada. No, hombre, amigo. La neta. Esa patita va ahí. Esta es una tabla que van aquí y esta tabla se pone ahí para tener otro nombre, compa. La neta, esto es lo que tiran. Esto es lo que tiran. Esto es lo que tiran. Esto es lo que tiran.